El artista chileno Emiliano Pintos es un poeta destacado que ha hecho carrera en el país vecino de Argentina. Su potencial artístico está plasmado en su último libro, Versos Peregrinos, que para este año lo llevó a obtener una mención especial en un concurso de poesía de Florencia, Italia, junto a otros reconocimientos en el extranjero. Sorprendo día a día que la gente se interese en mis humildes versos, porque la verdad que son humildes, yo todos los días trato de mejorar un poquito, todos los días trato de escribir un verso. Y yo siempre digo que yo soy poeta, pero no porque yo escriba poesía, yo soy poeta porque la gente me lee. El arte es un misterio, o sea, hay mucha gente que puede ser talentosísima, maravillosa, pero por ahí le faltó la varita mágica esa que lo toque para que le guste al público, para que entre en comunión su arte con el resto del mundo, o con la gente que lo escucha, que lo puede llegar a escuchar. Yo he escuchado cantantes maravillosos, maravillosos, y que la verdad no me han logrado conmover. Entonces ahí está el misterio del arte, y en la poesía pasa lo mismo. O sea, yo escribo los versos, y yo veo que se leen, y que a la gente les guste, y que la gente cuando voy dice qué bonito, qué lindo. Y la verdad que son palabras simples, no tienen muchas reglas gramaticales, incluso ni eso, sino que es todo sentimiento. Yo trato de que sean solamente sentires. Sus escritos lo han llevado a retomar sus recuerdos y a realizar una visita a su pasado en las escuelas de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, donde tuvo sus primeros reconocimientos como escritor con el seudónimo de Emiliano Pintos, mientras era estudiante en la comuna de Cunco. Yo conservo mi seudónimo Emiliano Pintos de hace muchos años, cuando estaba en segundo medio, en tercero medio, creo que estaba cuando fue la primera vez que utilicé mi seudónimo. Pues yo empecé a leer mucho antes. Yo empecé a leer en la escuela de Villa García, en la Paz de Padre Bernabé. Mi tío era director ahí, y en las noches después de terminar de cenar, de comer, nos sentábamos todos alrededor y empezábamos a leer. Y desde allí yo ya tenía las ganas de, primero de soñar, porque uno sueña con los libros, sueña, pero sí ya creo, tengo entendido que ya algunas frases, algunas cosas iban ganando. Pero por supuesto en mi niñez, tenía nueve, diez años. Recuerdo más arraigados en el secundario, cuando gané el primer concurso de poesía, estaba la hermana Lauda en ese tiempo, y después gané un concurso de canciones. El caso con los recuerdos y con el pasado, es difícil predecirlo, es difícil ver cómo uno va a reaccionar con eso, cuando vuelve, cuando se vuelve a sentir niño, en Villa García, por ejemplo, que fuimos, volverme a sentir niño, o sentirme adolescente, en la escuela 13, en el Juan Bosco. La verdad que fue, no sé si es complicado, pero fue emocionante. Se me movieron un montón de sentimientos y de sentires que uno tiene guardado por ahí, son recuerdos y cosas y personas que le llenan el alma. La verdad que me tocaron, me tocaron, me tocaron el alma. El poeta Emiliano Pintas ha retornado a Argentina, donde reside con su familia, y para seguir trabajando los preparativos de su nuevo libro, que continúa vinculando su romántica prosa con los recuerdos de la naturaleza que lo rodeó cuando niño, en los verdes parajes de la región de la Araucanía. Fui peregrino en profundos abismos húmedos y silencio en la grecia de Patagonia, pero el grito de poesía que anidaba se volvió viento en Buenos Aires y su historia. En el mar de las palabras, los versos se volvieron tiempo, y la risa despojada de lamentos fue luna llena en la inmensa cofradía de mis sueños. En la nostalgia de mi alma aún se escucha el susurro lastimero de mi pueblo que con ánforas de miel y de lucero alumbran mi camino en otro suelo. Y en nuevos tiempos de ansias y quimeras y de la utópica libertad soñada entre la niebla viajan los suspiros retenidos buscando el mar pacífico y querido. Enredado entre las letras de un poema surcan mis huellas la inmensa cordillera de mi Chile amado y orgulloso venerado por mi pluma y su esencia. Dibujo rutas con el puño de mi mano pinto matices de verdes sueños en verdes campos viejos susurros ecos lejanos te siento cerca mi Chile bien amado. Cuando la noche de silencios claros y la mañana de alegres girasoles se lleve en mi cuerpo de este mundo mi alma regresará a ti para ser quien te rinda mis honores y volveré a rodar por tus laderas contemplando el infinito desde el sur retosando suavemente entre tus valles como en los años de mi bella juventud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!